bien bien bueno no batalles no batalles no sabes cómo se juega te voy a dar tres nombres de tus compañeros y tú me vas a decir a cuál te coges con cuál te casas y a cuál matas y por qué estás listo no no quiero jugar todos en el canal juega milo ya jugó no ya me pago ya hasta lo puse a grabar 9 9 9 para que no nos roban minuto 1 ya nos robó en el primer tiempo a la vuelta así ya hacia adentro tranquilo hacia adentro ya puede entrar profe que buena, acabalo ya, dale orla es para que se vean aquí está la bufanda no se vea no se vea tapada con la bufanda si, si la primera acción que te veo la cámara es para que se vea no para que la tapa es con la bufanda vete arriba y orla abajo en la defensa vete raya vete raya cambio vete 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 Hey, disfruta tu liga pa, mi guilla te vas, disfrútalo, pinche flaco de mierda No, 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 no No, 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 no ¡Míralo! se tenía por bueno a chile mañana íbamos a ir a los mariscos pero por ese cale el agarró fuera profe ¡A la roja! ¡Damos estos partidos! Dale, 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 en seguridad, flaco No, flaco, que no te presionen Que no te presionen ¿Has jugado, coges, casa y mata? ¿Has jugado, coges, casa y mata? ¿Sabes cómo se juega? ¿Y para la roja? ¡Solo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!